Los Juegos de la Vida Cautionista de la Vida 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 Ha sido duro Te hemos apuntado con la ciudad Te hemos puesto la iniciación 4-4-2 Pero que hace, chaval, hace chaval Méntalo a la gente Me pasa por debajo una cueva Pues... son poquísimos ¡Haztelo chulo! ¡Espera! Me acabé de poner crema Pues venise conmigo Venga, pero yo no lo hago, eh. Es un agujero enorme que tienes que meterte por abajo y sales a una cueva. Hola. Uy, tío, qué poca estabilidad que tengo. Oh, manteca. Tú también aguantando, Gabri, nadando. Lo quiero gocear, sí, pero la presión. La presión, pero en plan, qué notas en los oídos. En verdad, es esto de aquí debajo. Vale, vale, vale. Chicos, os quiero. Vale, vamos a ver. Espérate, voy a chomistarlo. No me da como nada. Vale, a ver. Es una cueva. ¡Dios! No, 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 no. Ostras, qué tío. Me cae en su madre. Vale, vale. Está profundo. Como veis, no se grabó absolutamente nada Ya que el pobre ya tenía bastante Con nadar hacia el otro lado Y eran bastantes metros Pensaba que me ahogaba Viendo la luz y me estaba quedando sin aire No, pero que el primero es ese El primero es el miedo ese de que te ahogas Pero yo a estas cosas estoy acostumbrado, nunca lo he hecho Joder, dirías que estoy vivo Estoy vivo, chicos El tramo de cuando bajas Luego cuando ves la luz Y ves lo horrible que esta la superficie Es cuando te empiezas a comer Y dices, ¿qué haces? ¡Lo has hecho, Pichi! ¡Lo has hecho! ¿Sabías que? ¡Qué bajo, tío! ¡Wow! ¡Pichi! ¿Quién son? ¿Quién es el aquí? ¡Wow! ¡Me caigo tú! ¡Hoy todo mareado, tío! ¡Hostia! ¡No te escucho una mierda! ¡Escucha! Que no fue la presión ¡Hostia! Alma, no lo hagas, ¿no? Que no lo ve... A lo mejor se me va la olla y lo hago Pero no creo A ver Vamos a ver Unas cuevas ¿Qué? Vamos a ver La claridad de las cuevas Que la acabo de hacer julito con la cámara Pero aquí lo voy a apagar Porque si no me voy a morir A ver ¡Adiós! ¡Ay, pobrecito! Si no se despierta Te vemos a alguien que está a gusto Y no podemos ver Sí, la cosa va a quedar envidia Te borró la envidia Pues eso, dítelo, dítelo O sea, no, dítelo Díselo ¡Buenos días! O se dice A ti misma Dítelo Bailar Es que voy por el barco Así, como si fuera borracha, ¿sabes? Mira, no lo he enseñado Y he pasado por todo ese paciente Bueno, os quería contar Que al final no hemos visto Gozo Pero he estado hablando ahora con una chica sueca Y me ha dicho que ellos han ido Y que está guay Que hay el agujero este No sé si lo conocéis Pero voy a dejar una foto Antes había como una pasarela No Y hace unos años O el año pasado, no lo recuerdo Se cayó Entonces ya no está Creo, vamos Entonces solo nos han traído a Blue Lagoon Y a Comino Y al Cominoso creo que se llamaba Y no lo hemos visto Pero bueno Que la chica me ha dicho que no me pierdo nada Que esto es mucho más alucinante que Gozo Así que bueno Buscar una foto por internet Para ver Para que lo veáis Y así lo veo yo también Así que nada Un besito Y ahora Conjusimiento en el barco La chica de 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 la ¡Mira cómo vota! ¡Te encanta votar! Estamos perdidos por Malta. Hemos bajado del bus, hemos ido a buscar un súper. No lo hemos encontrado y nos hemos perdido. No tenemos internet. Bueno, Sergio sí. Pero va fatal porque no nos está claro. Me llevamos una hora caminando y yo... Me he hecho una herida en el pie. También me he hecho sangre en las rodillas. Estoy muy cansada, me quiero luchar, enojada. No me puedo quejar más. Que coste que a ellos no me quejo. Pero que nos hemos perdido. Pero bien, esto es muy quemado y me ha bajado todo. Una lucha, quiero comer, quiero todo. Bueno, ellos están iguales. Me pido como un jefe. Me pido como un jefe. Míralos. Vamos a portar por aquí. Mira que flores más bonitas. Y nada. A ver si llegamos. ¿Llegaremos? Espero que sí. Hola, chicos. Pues ya acabo de salir de la ducha y mi madre me va a matar. Como me ve a mirar. Es que tengo unos pelos. Bueno, ahora me peinaré. Mirad que estoy súper roja, ¿vale? Y mira, os voy a enseñar la espalda. No os asustéis. No os asustéis. No os asustéis, ¿eh? Vale, pues así todo el cuerpo. Así que nada. Voy a ver qué hago con mi cuerpo. Si me echo crema o qué. Me arreglo porque tengo unos pelos. Y vamos a ver qué hacemos de cena. Luego seguimos la aventura. Es que ahora no puedo ni hablar. Os quiero mucho. Siempre. 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 Nos vamos a treinar aquí. Y sienta al mar. Cuando volviera ir a skif taking. ¡Suscríbete al canal! ¡Izmur os quiero! ¡Familia! ¡Izmur os quiero! ¡De la Quienes de Malta! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya no puedes dar más! Y no os perdáis la próxima aventura porque nos vamos a la capa. ¡Visitamos la valeta! ¡Falta!